Kaiselaguno, kongietorri, lastechaperen kanalera, tenengo neta Warhammer Bermintan da garkizibeti, a orte en txorte daukagun, neta jokatzeko, a orte harik dugun, bintzat kerilearekin, no, a ver, hau da gure kerilea maitea, es hori es? Vale, hau da gure kerilea maitea, ez dakizun entzat baxoko hau da Warhammer riburuzkoa, eta meh mundu handa bigutara, eta eskabe nakizaki arratoiak, Tartu harapingiran da esk ¡Nos tenemos que volver! ¡Nos tenemos que volver! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, tengas aquí! ¡Ay, bonita! ¡Ah, no! ¡Lostras! ¡Nos tenemos que volver! ¡Sí! ¿P Tu ves que estas? Bien... ¡No le cuidas! el cerdao mirad el cerdo de rendic animo laguna Ese acabo de manucar el EGTKO Yende habla Chendabil ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Punto borrio! ¡Horí falta! ¡Ay! ¡A esta es la gripe no nero! ¡Si! ¡Ay! ¡Aj! ¡Aj! ¡Ay! Y ellos, en turno, necesitan tu. ¿Qué es el Kerylian? No hay nadie. ¿Qué es el Kerylian? ¿Qué es el Kerylian? ¿Qué es el Kerylian? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el Kerylian? Bueno, bueno ¿Eh? Me hace agarrar todo ahora ¿Eh? Es duro de ser alerta ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver No sigo dando, ¿eh? Bueno, batido de vallet, se mea bueno ¿Vadais poderes ganar a... A tu co? A ver, ¿qué eres? ¿Qué tal? No hay idea No hay idea No hay idea No hay idea We ruined that They'll outbound here Best get to the top of the tower and blow that bomb They are slain But the warning must be given Ronald, Joy Bomb here! ¡Gracias! 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 A ver, a ver, no ensorto de ahora ¡Gracias! 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 The false moon gives them courage ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguete! ¡Assassinante! ¡Gracias! ¡Gracias! I wish you were a male Found a potion Don't go Sir sangre ¡Suscríbete! 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 ¡Let's move into the shadows! ¡It's a trap! ¡Boarch! ¡Yeah! ¡More dead rats! ¡Burn them! ¡Burn them all! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y y Una terra nadal que hubo ahí a visitar ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Gate's locked up! ¡This ain't good! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 don't be out it's like it's being sneaky I'm 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 I am I'm I ¡Suscríbete al canal! ¡Medical supplies at last! ¡No más! ¡This is too easy! ¡No más! ¡It's imposible to form defensive lines up here! ¡Suscríbete al canal! 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 jay a la ahora 6 6 esto es correcto 9 9 10 Vale, bueno regalo eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, muy bien! ¡Bua, ganado! ¡apedios! ¡Pogua... Guijaje! Es... ¡Galli,时bus,時uss! ¡Galli,時us! Son verdades dudadores. En un momento... ¡A ver, voy a volver Songsk gave! Un momento Wadafuck Te hará Inveragoas Un momento Wadafuck Hala Mira ha sido... Maldita No mola Bueno, lagunok habisandade, no es pedud gustoko a izatea, eta bueno, urrenguan ikusiko gara urrengor arte, augur.